Flowactivo.com Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Baby Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres que me prefieres a mí